Pasó casi un año de cuando vinimos al centro, a distintos locales, a comprar algo con un billete de mil pesos. Hola, ¿qué tal? Les presento el billete de mil pesos. Un amigo que parece que está un poco devaluado. Estoy en la puerta de un kiosco para ver qué nos podemos comprar con este billetito. Antes yo me acuerdo que me compraba una coca, una gaseosa y el postre que es el chocolate en esta época del año. A un año vamos a ver con este hornerito amigo qué nos podemos comprar. La misma compra en los mismos comercios. Vení, acompáñame. Chocolate, frío, nada mejor para mi compañero y para mí. Nos vamos a llevar un chocolatito. Este y este. Uno para cada uno. A ver, nos tienen que alcanzar con mil pesos. Permiso. Hola, ¿cómo va? Bueno, dos chocolatitos. ¿Qué sale? Este te sale 780, que es el que tiene Oreo. Y el de almendras te sale 779. Sería 1550. No me cansa. O sea, ya con mil no puedo comprar dos chocolates. Bueno, me quedo con uno, entonces. El de almendras. ¿Y con qué puedo completar? No sé, podría llevar caramelos o algunos chupetines. Bueno, unos chupetines. ¿Cuántos salen los picodulces? Están 50. 50 pesos picodulces. 750, 8, 850, 9, 950, mil. ¿No? Bueno, vamos a llevar este que me gusta, que es el de naranja. ¿Qué precio tiene? Estos están en 900 pesos. ¿900 pesos? ¿Un chocolate? Y, bueno, tengo mil para gastar. ¿Con qué puedo redondearlo? Si no, podemos redondear con un tatín y un pico dulce. Tres cositas por mil. Bueno, ya tenemos el postre. Me cruzo a mis amigos Los Carniceros. El mismo lugar del año pasado. Seguimos con mi amigo El Hornero a ver qué nos podemos comprar para hacer algo al horno. Una carnecita al horno. ¿Cómo andás, capo? ¿Todo bien? Quería algo al horno. Tengo mil pesitos. ¿Qué puedo comprar? Y mirá, para el horno por mil pesos no te alcanza nada. Te puedo ofrecer si quieres un bifecito. ¿Pero no me alcanza nada para el horno con mil pesos? Y no. Ahí tenés los precios de las pulpas, si querés, mirá. Ah, todo arriba de dos mil, tres mil, claro. Y qué... Si querés, te puedo vender un pedacito para el horno, pero lo más económico es tener el brazuelo. El brazuelo, si no, entre coco-mú. ¿Cuánto está el kilo? El kilo cuesta el brazuelo, tres mil trescientos setenta y cinco. Y entre coco-mú, ahí te digo. Pero me llevo un bife, entonces me conviene. Sí, te conviene mil veces yo hasta un bife y listo. ¿Cuánto salen las costeletas? Mil pesos el kilo. Bueno, dale, meteme ahí mil pesitos. No sé cuántas costeletas serán, pero... Cuatro costeletas, más o menos. Será un asado un poco moderno, con costeletas a la parrilla. ¿Tres costeletas? Sí, tres costeletas en el kilo. Gracias, ¿eh? Tomá. Quédate con el vuelto, son dos pesitos. Cinco, nada. Chicos, qué poderes. Bueno, y terminamos la compra en La Verduda Amiga del Barrio, que era la última que me faltaba, que es una ensaladita básica. Habíamos arrancado con un pimientito rojo. Acá están. Mirá, qué hermoso pimiento. Pimiento. Vamos a llevar lo mismo. Hola, ¿cómo andás? Te voy dejando, Fer. Tres tomates. Que eran también para la ensaladita. Mirá qué lindos tomatitos. Lechuga repollada. Tuki para la ensalada. Y te voy a pedir media docena de huevos. Sí, media de huevos. Tengo mil pesos, me tiene que alcanzar. No te va a alcanzar esta vez. ¿Cuánto sumamos con todo esto? Con todo esto y la lechuga sale... Los cálculos, ¿eh? La misma compra del año pasado. Misma verdulería. ¿Mismos productos? Misma, chica, que te tiendes. Sí, la misma. Dos mil ciento cincuenta. Ahora me vine a la verdulería, ya que no me puedo dar el gusto con los chocolates como a mí me gustan. Me voy a armar una ensaladita para la noche. Voy a llevarme, simple, una ensalada básica, chicos. Tres tomates. Una lechuga repollada. Un pimentito. Y ¿sabes qué? Dame media docena de huevos, por favor. El total sería mil treinta. Pero tengo mil. ¿Mil treinta? Mil treinta. Mil veinte pesos más que el año pasado. Porque el año pasado me había salido mil treinta y ella amablemente me había fiado treinta. ¿Me fiás mil veinte? Y me parece que si me está complicando, tendría que hablar con el dueño. Ya, eso es un montón. Chicos, no, no, no me llevo nada. ¿Qué me llevo por mil, entonces? Y a lo mejor sacando el pimiento, que está caro. ¿Y dónde está el pimiento? El tomate y lechuga. Bueno, y así me llevo el tomate. Ni siquiera los huevos. Ni siquiera los huevos. El huevo también, los huevos aumentaron un montón. Bueno, una ensalada básica, básica, básica. Gracias, Genia. Bueno, ahora sí, no quedé viendo nada. Pero me llevo re poquito. Gracias.